Para mí es muy grato volver a Santiago del Estero. Nos conocemos con Gerardo ya hace muchísimos años y con el correr del tiempo fuimos templando nuestro afecto y nuestra amistad. Pero a mí es muy grato también porque Santiago es parte de ese norte profundo que tiene la Argentina que por la razón que quieran, para no hacer revisionismo histórico fue sistemáticamente olvidado. Ese norte que fue poco a poco abandonado e inexplicablemente abandonado. Porque cuando yo miraba recién el video que gentilmente nos mostraron, la verdad uno se da cuenta de la riqueza cultural que hay en el norte y la riqueza cultural que tiene una provincia como Santiago. No solamente esta ciudad, la madre de ciudades. Por su antigüedad, por su historia profunda. Y la verdad es que yo, que vengo ya de Buenos Aires, soy un porteño consumado. La verdad es que siempre reniego de que la Argentina se haya construido de modo tan desigual, de modo tan injusto, que haya permitido un centro tan rico donde desde el norte y desde el sur se lo mira a la distancia. Y lo que tenemos que ser capaces es de construir las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan todos con la dignidad que merecen. Recién en donde fuimos a mamá, donde fuimos a ver el comienzo de esas obras, que va a permitir desarrollar un canal por 180 kilómetros, que le va a permitir a 300.000 santiagueños recibir agua potable. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense, esto se lo digo al resto del país, para que entendamos de lo que estamos hablando. Estamos haciendo una obra para llevar agua a 300.000 argentinos. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado de estar tanto? ¿Cómo es posible que no hayamos entendido lo que significa desarrollar el país con equilibrio, con justicia y con igualdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hayamos llenado la boca hablando de federalismo y hayamos abandonado, entre otros, a esos 300.000 santiagueños que no es que nos reciban agua? Hoy claro que la tienen, pero lo cierto es que a veces se le hace muy difícil tenerla y simplemente lo que había que hacer es tomar las riendas, el toro por las astas y construir un canal, como estamos haciéndolo ahora, que permita que el agua esté siempre disponible para esos 300.000 santiagueños. De agua estamos hablando, de agua. Que a esta altura de los acontecimientos es un derecho humano poder acceder al agua. No debería ser un privilegio y mucho menos un privilegio de pocos. Y tendríamos que ocuparnos de que el agua llegue a todos lados, que el agua potable llegue a todos lados. Veníamos en el helicóptero y Gerardo, que ama su provincia, como seguramente la aman muchos santiagueños, la mayoría, todos los santiagueños, me iba mostrando cómo era la tierra de Santiago, la tierra de Salitre, que tampoco rinde, y las tierras más fértiles, y cómo habían ido surcando canales para llevar riego del río Salado para esas tierras que en principio no contaban con el agua. Y me mostraba con orgullo todo el trabajo hecho. Cuento estas cosas porque los que andamos por avenidas repletas de negocios no nos damos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la Argentina profunda. Y cuando nosotros nos disfrutamos en esas grandes ciudades de un buen edificio, de un buen negocio que se abre, de un buen shopping que se abre, a veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene. Y no nos ponemos a pensar en esas carencias. Y no nos ponemos a pensar en esas desigualdades. No nos ponemos a pensar. Porque hay una mirada que a mi juicio, y lo digo esto con mucho respeto, es una mirada muy cejada de cómo construir el país. Pareciera ser que al agua, a la salud, a la educación, tienen derecho una parte de la Argentina y el resto tiene que ver cómo se las arregla. Y eso no es así. Todos tenemos derecho a eso. Todos tenemos derecho a eso. También los santiagueños tienen derecho y deben tener orgullo de tener un estadio como el que voy a inaugurar ahora. Porque qué dice, quién ha dicho que en el interior del país no hay derecho a tener un estadio de esa naturaleza. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué de eso podemos disfrutar los porteños si no puede disfrutarlo un santiagueño? ¿Quién ha dicho eso? Porque además, esto hay que entenderlo, cuando se juegue la Copa América, Paraguay va a jugar acá dos partidos. Y eso va a ser para Santiago un movimiento de turismo importante. Y Argentina va a jugar a fin de mes, en marzo, va a estar jugando su partido de eliminatorias para el Mundial acá, frente a Uruguay, en Santiago, en este estadio. ¿Y por qué no va a tener derecho Santiago a tener un estadio así? ¿Dónde está escrito eso? Lo impordonable sería que uno vea solo un estadio. Pero cuando uno sobrevuela Santiago, ve todo el trabajo que hay en Santiago desarrollado. No solo en esos canales, no solo en las escuelas que se abren para que tenga 8 alumnos, 10 alumnos en las zonas más rurales de Santiago, lo ve en las casas que reemplazaron ranchos. Entonces, yo siento que cuando nosotros estamos llevándole más acceso a bienes y servicios que necesitan, solo estamos generando igualdad. Solo estamos generando igualdad. Y en verdad no deberíamos discutir esto. No deberíamos discutir esto. Y nadie debería asombrarse porque Santiago tenga un estadio de esta naturaleza. Nadie. Deberíamos celebrarlo como argentinos que somos. Y ojalá podamos abrir el fútbol al interior del país para que todo el interior del país también lo disfrute. Y no solamente lo que vivimos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades donde siempre hay un clásico para disputar. Bueno, ustedes ahora tienen a Central Córdoba haciendo ruido en el fútbol, pero está muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos a pensar que en el siglo XXI la Argentina no puede seguir con los desequilibrios que hasta aquí han mostrado. Y que es parte de tarea del Gobierno Nacional tratar que esas asimetrías y esos desequilibrios se moderen. Y a entender que la Argentina no es solo el centro. Donde yo nací, yo amo a mi ciudad. Y quiero aclararlo, la amo profundamente. Estoy orgulloso de mi ciudad. La quiero entrañablemente. Pero lo que no me siento feliz es que esa ciudad sea parte de un país tan desigual. Eso no me hace feliz. Eso no me hace feliz. Por eso, yo siento que cuando estamos avanzando en obras de este tipo y estamos llevando obra pública, infraestructura escolar, hospitales, más deportes, apoyos a los clubes de barrio, más turismo, lo que estamos haciendo es generando igualdad en la Argentina. Y eso no debería ser solo tarea de un presidente. Debería ser tarea de todos nosotros. Y cada uno de nosotros debería pensar que Dios, algunos, nos ha privilegiado por tener el puerto que da el Atlántico y permite sacar mercaderías de la Argentina. Y otros los ha premiado por tener tierras espléndidas. Y a otros les ha obligado a vivir en carencias y hay que ayudar a los que tienen esas carencias a poder salir de esa situación. Porque, como siempre digo, yo voy a ser muy feliz el día que cada uno de nosotros pueda estudiar, encontrar trabajo, desarrollarse, vivir con su familia, ser feliz y morirse en el mismo lugar donde fue feliz toda su vida, donde nació y vivió feliz toda su vida. Cuando eso pase, yo diré, estamos en un país más justo. Mientras tanto, cuando veo a tanto argentino, Argentina, emigrar de sus pueblos, pensando que en las grandes ciudades va a encontrar un futuro que generalmente no encuentra, porque allí lo recibe el hacinamiento y la pobreza y la marginalidad, yo no puedo vivir con esa realidad tranquilo. Y nadie puede, nadie que haya abrazado la política puede vivir tranquilo sabiendo que eso pasa. Nadie. Y si somos peronistas o radicales de las características de Gerardo, tampoco podemos vivir tranquilos. No podemos vivir tranquilos. Tranquilos vamos a estar cuando un chico nazca en la mamá y allí pueda encontrar su colegio, pueda desarrollarse, pueda encontrar un trabajo, pueda tener el agua que necesita, pueda tener donde estudiar, pueda inclusive pensar en tener una universidad cercana. Porque yo soy de los que piensan que no debemos llevar a la gente a las universidades, sino que hay que llevar a las universidades a la gente para que puedan desarrollarse en el lugar donde están. Ahí vamos a estar tranquilos y ahí vamos a haber hecho un país más justo. Yo estoy muy feliz de estar en Santiago. Está Santiago con esa historia espléndida, con este lindo presente y con el futuro que estoy seguro entre todos vamos a construir. Gracias a todos y todas. Gracias.